Bueno, vamos con la última bolsa, la sexta bolsa, igual son puras figuritas chivis Aquí sí ya no se ve nada de llavero, así por fin podemos seguir con nuestra vida Tenemos a Ichika Esta creo que es igual de Monogatari Ángel de Angel Beat Un chapón que no sé quién sea Ram Esta es Miki Miki Maki-chan de Music Star Rem Esta no sé quién sea Otra de Genshin Impact Esta de igual de Idol Master, esta creo que es Makoto Rem Nomás los brazos y piernas, pero no la cabeza de este personaje Shinobu Este, Ichika Nino Aquí está el resto del cuerpo Umi Ah, de esas figuras todas feas, no me gustan Las Poskets, tal vez se llaman Joshua Esta es Echidna, creo que se llama Esta es Rey, parece No, es Asuka Todo este personaje raro Rem Más de estas chicas como policías Esta es D2Hair2, no recuerdo su nombre, pero es la que es una extraterrestre Esta es Emilia, creo Yichika Yotsuba La cabeza de Ichika, por ahí esperamos que esté tu cuerpo Unas piernas Esta, no sé si está también de Genshin Impact Otro 20 Esta, esta no sé quién sea No tiene cabello de tornillo Otras piernas Piernas y mudlos Podemos que sean los que complementan las otras figuras Esta, no sé quién sea Creo que es Marayan de nuevo Eh, Nino Nino Esta es de Kanokari Rem Rem Hatsune Miku Eh, Senyogahara Ah, esta se llama Chibialgo Pero no, creo que no bien Este es Rem Un gato Esta me suena, pero no recuerdo tampoco tu nombre Rico Ah, aquí está, creo que en la cabeza Ahí está No se quedó decapitada Esta es de Re Zero Re Zero Miku Esta creo que es Erie Esta es de Keion Eh, Ram Rem, no se es Rem Ichika Rem Esta es de Boku Watomodachi La hermana Esta es Shady Sheryl De Macross Las vacas Eh, Rem Esto es de Benshin Impact Esta es de Monogatari Series Ichikan Eh, no Itzuki Itzuki Kokoro Buen Hanayo Miku Itzuki Eh, Yotsuba Señor Señor Gajara Señor Gajara Este es Yui No sé quién sea, pero está bien cabezona Otra mujer policía Otros pies Yo creo que se han de complementar las otras que vimos en el otro de la bolsa Yotsuha Otro Rubber más No sé quién sea Umichan Otro personaje de Rezero Eh, Maki-chan Esta es Emilia Esta es igual de Monogatari Series Este es un personaje de Benshin Impact Este es igual de Monogatari Esta es la hermanita menor en Tujer 2 Miki-Miki con el traje de Devil Este me lo voy a quedar Esta es la hermana mayor en Tujer 2 Este personaje que no sé quién rayos es Otro Es otro Rey Otro de este personaje raro Otra de esas cosas raras Rezero Otra vaca Esta Esta quién es Esta creo que Estas creo que son de En fin, de estratos Pero no estoy seguro Aquí hubo un pedacito de plástico Alguien Algunas carotas Y aquí tenemos algunas Pero esta sí A ver si no se me pierde una pieza mientras lo abro Esta parece ser Madoka Pero ahí le falta una coleta A ver si está ahí dentro de todo Esta no sé si es Ami o Mami Esta es de Madoka Pero igual le falta la parte de abajo Le falta el cabello Bueno aquí está la parte de atrás del cabello Este es Hibiki Pero le falta la coleta Aquí se cree que están las cosas Pero está todo revuelto Este es igual de Idolmaster Esta creo que está completa Esta es Mami Igual le faltan sus coletas A ver si están por ahí Homura Pero le falta lo de abajo Esta está completa Ah no, esta es Yayoi Pero le faltan sus coletas A Asusa Esta creo que está completa Nada más Darle su base Yori Ah este es el diseño básico El diseño viejito Ah se le cayó la cabeza Pero esta es Haruka Ahí está Y por aquí andaba la cabeza de Ahí está el cuerpo Y la cabeza de esta chica Shikmiki creo que se llamaba La Madoka Voy a correr a vaciar esto Para ver si las podemos armar A ver si no se pierde algo Esto es básicamente este enorme lote Les digo Realmente lo compré por necesidad Si les dijera el precio No me lo creerían Pero es extremadamente barato Al punto de que Si literal con que el 10% De esto de acá se venda Yo recuperaría mi inversión Entonces Ya saben Rubber 60 Los botones todavía estoy pensando Los acrílicos pues Depende cual sea Yo creo que 50 igual Estas figuras pues Tengo que revisar Que me quedo Que vendo Y Esperemos que No tengo muchas semanas En tener esto Esto como es independiente De lo que maneja regularmente Yo creo que voy a hacer Un árbol indistinto Para que no se vuelvan Todas las cosas Espero que les haya gustado el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video